qué tal amigos cómo están muy buenas noches les saluda su amigo paco valdés pues hoy estamos de estreno tenemos hoy una sección que se llama en backstage de qué se trata bueno pues estar atrás de los escenarios atrás de las presentaciones para conocer un poquito más de los artistas que estamos conociendo y en esta ocasión pues tenemos un padrino híjole de lujo me con quien estoy aquí de este lado la que tal amigos aurelio esparza de nueva cuenta ya somos socios paco y yo casi casi oye gracias por la invitación y ahorita vinimos aquí contigo porque te vinimos a acompañar porque tuviste una entrevista aquí en el que estamos en las instalaciones de canal 28 platícanos un poquito más cómo estuvo bien perrona me gustó mucho mucho sobre todo como los conductores hacen le dan muchas facilidades a uno para desenvolverse en la entrevista me encanta me encantó y vinimos porque tienes ya en puerta la presentación de tu libro ya fíjate que ya este jueves hoy es martes o no sé qué día será hoy ya ni me acuerdo este jueves qué día es jueves 13 de diciembre aquí en la biblioteca del estado de nuevo león en la macro plaza a las 7 en punto en la macro plaza y en la biblioteca del estado va a estar bien chido que vaya toda la raza que los invito a todos entrada libre para que vayan un rato a platicar conmigo ahí voy a mostrar el libro lo que trae el libro y le voy a dar una pequeña demostración de lo que yo tocaba cuando estaba con bronco y con mandingo una pequeña unas pequeñas rolitas ahí de esas que grabé lo voy a hacer con el show en vivo en percusiones electrónicas orale o sea que va a ser un agasajo aparte de la presentación del libro vamos a estar viéndote en acción en acción y vamos a ponernos de sillas ahí para que sea más perrón el ambiente oye ahora si te estás desquitando y ahora si vas a estar ahora sí que como dicen en el candelero no ahora si ya me estoy deschongando perfecto oye no pues muchas gracias y ahí vamos a estar este claro que sí acompañándote y pues bueno este no sé qué quieras más decirle a la gente digo yo del libro ya platicamos ya un buen rato por eso ya no te pregunto nada pero ya sabe la gente lo que viene no pues ante nada más que nada agradecerles todo todo el apoyo increíble que me han dado tanto tú como juanito toda la gente que me ha estado apoyando increíble no tengo como agradecérselos más que siguiéndoles contando cosas y es que sigue sigue reventando las redes sociales o sea cada que publicas algo hoy estuve leyendo ahí los las publicaciones que fueron dos o tres publicaciones el día de hoy y no o sea igual que libros le sigues y le sigues y le sigues y no paras de si fíjate que hay muchas muchas cosas más y de repente también tenemos hay unas ocurrencias que pronto lo vamos a sacar para que las vean yo creo que les va a gustar mucho sorpresas hecho pues muchas gracias amigos nos despedimos su amigo Paco Valdés Aurelio Esparza saludos hasta luego hasta luego